www.feyyaz.com A ver, me siento, a esto voy. A esto voy. A ver, 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 a ver. Gracias. Si nos pasa, nos va a la bajamos. Claro. Jejeje. ¿Qué se siente estar en la luz, Juan? A ver. ¿Qué se siente estar arriba? Cuando está uno a las alturas... ¡Bien, Simón! Suelta suelta suelta. ¡Ven! ¿No le haces como si andas trabajando? ¡No le haces como si andas trabajando! 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 Oeste se ha saltado algo grande... ¡No le va! En ese bar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!